Con el afán de obtener un fortalecimiento interinstitucional y profesional en el sector turístico del país, en Cuenca se llevará a cabo el primer foro internacional de calidad en la prestación de servicios turísticos, un evento que contará con la participación de conferencistas nacionales y extranjeros. En Cuenca se llevará a cabo el primer foro internacional de calidad en la prestación de servicios turísticos. Es un foro internacional de turismo enfocado en la calidad en la prestación de servicios turísticos. Hemos venido desarrollando toda la organización del foro como tal con el Ministerio de Turismo y la Fundación de Turismo. Desde luego el Instituto American College está enfocado a que el turismo se triplique como mínimo en la ciudad de Cuenca y en el Ecuador y es por eso que hemos venido buscando y encontrando las estrategias adecuadas para trabajar con empresas públicas y privadas para ese fortalecimiento turístico. Un evento que contará con la participación de expositores nacionales e internacionales, quienes contribuirán al desarrollo de la actividad turística del país. Tenemos 12 expositores nacionales e internacionales entre varias nacionalidades, argentinas, uruguayas, colombianas, una compañera de la provincia vecina Cañari y son varias temáticas desde gerontología turística, el programa extraordinario, extraacadémico como tal, la hipnosis turística, gastronomía, hotelería, en fin, son varios temas que podrán ser parte del foro que es el día lunes 27 de junio. American College, Instituto Tecnológico Superior, también será parte de este importante evento. Hemos considerado que debemos aportar con un granito de arena, el hecho de nosotros tener lo que es la carrera de guía de turismo y administración turística a nivel tecnológico, nos ha permitido que de alguna manera organizemos este foro. Este foro que como ustedes pudieron darse cuenta, hasta cierto punto tiene varios aspectos, desde el punto de vista de atención al cliente que es básico, una persona que es bien atendida regresa dos, tres veces, lo que es la parte culinaria, lo que nosotros tenemos, riqueza en cuanto a la diversidad, la parte cosmopolitana, lo que hace referencia realmente a lo que es la parte hotelera, es decir, estamos tratando de integrar desde todos los aspectos de lo que es el turismo para poder potenciar, no solamente a nivel de cuenca, sino a nivel del país. Sin duda una iniciativa que beneficiará el turismo, no solo de cuenca, sino del Ecuador. ¡Suscríbete al canal!